Bienvenido a la experiencia DirecTV. Con este tutorial podrás guiarte fácil y rápidamente para cambiar el nombre y contraseña de tu red Wi-Fi. Antes de empezar, ten en cuenta estas recomendaciones. Realiza este procedimiento desde un laptop o PC de escritorio que esté conectado directamente al modem por medio de tu cable de red. Realiza únicamente los cambios que te indicamos aquí con el fin de evitar realizar alguna modificación que no sea necesaria. Empecemos. 1. Abre el navegador de tu preferencia. Nuestra recomendación es que lo hagas a través de Google Chrome. 2. En la barra de direcciones, digita la siguiente dirección IP, 192.168.100.1 y presiona Enter. 3. Aparecerá toda la información referente a tu modem. Haz clic en Acceso. 4. Se abrirá la ventana de autenticación por medio de la cual podrás acceder a la configuración de tu modem. 5. En el nombre de usuario y contraseña, digita la palabra Admin en letras minúsculas y haz clic en Iniciar sesión. 6. Ubica el menú que se cargará en la parte izquierda de tu pantalla. 7. Para cambiar el nombre de tu red Wi-Fi, selecciona la carpeta Conexiones inalámbricas y haz clic en Configuración básica. En la parte derecha de tu pantalla, busca la opción llamada Seed. Borra el nombre anterior y define un nombre, sin dejar espacios, para tu red Wi-Fi. Por último, haz clic en Aplicar cambios. 8. Si deseas cambiar la contraseña de tu red Wi-Fi, selecciona la opción Seguridad en la parte izquierda de tu pantalla y, posteriormente, busca en la parte derecha de tu pantalla la opción llamada Pre-Shotted K o Clave Pre-Compartida. Elimina la actual y digita una nueva contraseña que puedas recordar fácilmente cuando la necesites. Ten en cuenta que debe contener como mínimo 8 caracteres y debe ser alfanumérica. Por último, haz clic en la opción Aplicar cambios. Ahora tu Wi-Fi DirecTV tiene un nuevo nombre y contraseña. Guarda esta información en un lugar seguro. Recuerda que la protección de tus datos de usuario y contraseña te ayudarán a evitar fraudes o alteraciones en la seguridad de tu Wi-Fi. ¡Estás listo para navegar sin límites con DirecTV!